Mirá, fue una reunión donde el ministro explicó un poco las políticas que están llevando adelante y tuvimos oportunidad las cuatro entidades de poder explayarnos y transmitir las inquietudes de nuestros productores. Globalmente se trató de eso y después se fueron tratando algunos puntos como retención, impuesto país, inflación. Si bien una hora y pico de reunión parece mucho, pero bueno, tampoco pudimos desarrollar punto por punto. ¿Se van conformes o hubieran esperado que haya algún anuncio concreto en la jornada de hoy? A ver, quizás veníamos con una expectativa de un anuncio, no negarlo. Creemos que esta reunión, lo positivo es que se abre un ámbito de un compromiso con el ministro de tener reuniones de este tipo más seguida. En palabras, él dice que a él le sirve y como a nosotros como entidad también, tener a un ministro que toma decisiones importantes, poder trasladarle la inquietud de los productores. Así que en ese sentido creo que es una reunión para seguir adelante. El gobierno insiste mucho con los anuncios después de que se acomode la macro un poco más todavía. ¿Se habló de plazos? ¿El campo está necesitado de hablar de plazos? Bueno, eso estuvo en la mesa. Le dijimos que nosotros entendemos las dificultades del gobierno, pero el gobierno tiene que entender las necesidades del productor. Son tiempos diferentes y que sí que necesitamos señales contundentes y lo antes posible. Eso lo dejamos muy, muy claro porque es la realidad, ¿no? El productor hoy nos está pidiendo como mesa, y yo hablo como CRA, que el gobierno tiene que dar alguna señal. Quizás, y esto es a nivel personal, me puedo equivocar, pero dentro de la charla yo creería que quizás el domingo pueda haber algún anuncio, anuncio, pero corre por cuenta mía, pero dentro de la charla creo que pueda haber algún anuncio. Pero no adelantó el ministro que el domingo vaya a haber anuncio concreto. No, no, no adelantó, pero bueno, creo que el gobierno sabe que este sector tan dinámico de la economía tiene que dar un anuncio concreto porque lo precisa el productor.